Fuera del campus universitario uno tiene que reconocer, porque en ese sentido hay que reconocer mucha actividad desde el punto de vista docente. La actividad docente tratando de llegar a los estudiantes a través de los sistemas virtuales ha sido uno de los principales desafíos que ha tenido la universidad y todo el sistema universitario, por supuesto. Y en ese sentido hay que destacar el esfuerzo, el trabajo de los docentes desde el primer día, tratar de disponer los materiales, tratar de buscar nuevas plataformas y aprender formas de trabajar en la virtualidad de manera de llegar con todo el material necesario para los estudiantes, tratando de, bueno, en este mes que llevamos, o a lo mejor mes y medio, tratar de llegar con todo el material que se necesita para estudiar. Y bueno, será otro tema después analizar el después, ¿no? Porque creo que después de la cuarentena tendremos que ver qué estrategias nos tomamos para poder completar, por supuesto, con ciertas etapas que tienen algunas asignaturas o algunas carreras que son más prácticas y requieren de cierta actividad práctica fundamental para poder estar regulares, ¿no? O poder regularizar las materias, los estudiantes. Así que creo que esa va a ser otra instancia. Pero hoy el desafío es trabajar con el acceso a través de la virtualidad, que entiendo va a tener que ser una metodología que vamos a tener que utilizar a lo mejor durante todo el año, pensando que cuando regresemos tampoco vamos a poder tener la disponibilidad de aulas repletas de estudiantes. Ese va a ser otro tema. O sea, vamos a tener que seguir manteniendo las condiciones de seguridad, digamos, sanitarias, el distanciamiento de las personas. O sea, que creo que en este sentido hay mucho para trabajar todavía. Pero es muy importante el trabajo que se viene haciendo desde el punto de vista académico. Hay que destacar prácticamente la plataforma Evelia, que se ha ido trabajando fuertemente junto con el Cial y la vinculación conjunta y a través también de la Secretaría Académica. En esa triangulación se ha venido trabajando fuertemente en lograr poner a punto el sistema y ponerlo en disponibilidad para los docentes, para que tengan toda la posibilidad de acceder con su material a la virtualidad. De todas maneras, bueno, hay cuestiones que todavía faltan corregir. Sin duda estamos en eso. Hay cuestiones más técnicas que estamos tratando de solucionar. Obviamente para poder tener una mejor eficiencia en eso también estamos adquiriendo un servidor nuevo. Estamos justamente en ese procedimiento a través de la Secretaría Económica. Es decir, que también son áreas que vienen funcionando desde las áreas centralizadas de la universidad para poder hacer la adquisición de este equipo que sin duda va a mejorar un poco la performance que hoy estamos teniendo con las plataformas nuestras. Pero ahí hay que destacar también el trabajo técnico, como digo, de estas áreas, desde la Secretaría Académica y fundamentalmente desde Evelia o quienes participan en la puesta a punto del sistema, lo mismo que el Cial, para poder disponer de estas plataformas para los docentes.